va afuera bueno mi gente, vamos a leer a Marina vamos a ver el vídeo de Javi si da tiempo y vamos a ir comentando que se nos hace ya la 19.45 para comentar la exclusivita esta, ¿vale? oye, a lo mejor me la ha saltado y ya la ha comentado Marina estoy aquí haciéndome lo guay, ¿no? sería curioso, pero bueno menos mal que en el título del directo no he puesto exclusiva bueno, vamos a ver dice lo siguiente, Marta Riesco no llega a un acuerdo con sus ex jefes, da su despido y van a juicio el periodista ha acudido este jueves, este martes, perdón junto a su abogado al juzgado para reunirse con la otra parte de quienes no han aceptado las condiciones que pedían el juicio se celebrará durante el próximo otoño, Marta Riesco continúa con su vida fuera de la televisión desde que fuese despedida de su productora tras unos meses de momentos tensos en Unicor la ex de Antonio David publicaba este martes una historia de su cuenta de Instagram en la que anunciaba que estaba en los juzgados pidiéndole a sus miles de seguidores que le deseen suerte una historia a la que han reaccionado varios usuarios conocedores de que su presencia en el citado lugar se debía a algo relacionado con su reciente despido y ha sido así tal y como ha anunciado el youtuber Javi Libeira por fuente cercana a la protagonista hoy era el día en que los abogados de Marta Riesco se han reunido con los abogados de Unicor para intentar llegar a un acuerdo de conciliación y económico pero la tristeza de la periodista la empresa no ha accedido a sus peticiones y pues es por eso que no ha habido acuerdo y todo se decidirá en un juicio un juicio que si todo sale según lo previsto tendrá lugar en otoño fue el pasado 24 de marzo cuando este medio publicaba en exclusiva que Marta Riesco había sido despedida tal y cual la reportera anunció medidas legales contra la empresa al no ser estar de acuerdo con las razones con las que se fundamentaron el CES vale yo pienso lo mismo que Javi que lo va a tener complicado pero nosotros tenemos un plus tenemos un plus más tenemos algo más vale así que vamos a ver el vídeo de Javi porque tengo un plus más sé el motivo exacto que estaba pidiendo Marta Riesco a ver mi gente Marta Riesco estaba solicitando algo a lo que nunca jamás iba a llegar Unicor vale Marta Riesco pedía solicitaba algo que jamás iba a llegar Unicor por unos motivos que son muy lógicos cuando los explique lo vais a entender entonces por eso no han llegado a un acuerdo recordarles que para ellos económicamente despedir a Marta Riesco con un contrato no muy largo un contrato de 1800 entre 1800 2000 euros dicho por ella mil veces cuando ella le convenía decía 2000 cuando ella le convenía decía 1800 evidentemente eso para una gran productora como Unicor no es nada o sea llegar a un acuerdo y decirle mira te pagamos y nos lo quitamos del medio pero hay una cosa que querían digamos que ella quiere que solicitaba y que Unicor evidentemente eso le quitaría prestigio porque está solicitando algo que Unicor no cree que haya sucedido así ese es el problema vale y eso es lo que vamos a hablar a las 19.45 vale entonces mientras sí mientras no vamos a ver el vídeo de Javi bien fundamentado buenísima tarde familia bien fundamentado creo que está por aquí más o menos vale la bomba que os tengo que comentar es la siguiente vale resulta ser que esto es para ponerlos en contexto un poquito vale esta mañana Marta Riesco ha subido a su cuenta de Instagram a sus historias en concreto una una fotografía que aparecía en la puerta del juzgado vale ella muy sutil como ya sabéis que es que ella es súper sutil me tengo que reír porque lleva toda la razón tío porque es que es como una niña chica subiendo las historias he hecho una foto como a la estatua de la plaza de los cubos ahí en la calle princesa y de fondo se veía la puerta del juzgado y luego ponía el emoji del brazo de vamos fuerza de vamos vamos a por ellos ¿no? brazo así ¿no? ya sabéis que además el otro día en uno de sus directos de Twitch afirmó que en estos días se venía algo que tenía que ver con el tema pero que no quería decir nada ¿vale? que no le dejaban decir nada y que no decía nada de qué es lo que iba a pasar ¿vale? a ver lo que pasaba no era ningún movimiento a favor de ella ni mucho menos ¿vale? lo que ha pasado esta mañana en la calle princesa ha sido el acto de conciliación previo esto es una cosa que se suele hacer ¿vale? habitualmente no siempre pero muchas veces a ver el acto de conciliación es lo más normal cuando se llega a un despido ¿vale? Enrique ¿tú crees que Marta irá al canal de Javi? sí, sí, sí lo doy por sentado él está por la labor ella también lo doy por sentado ¿vale? pasa lo siguiente cuando hay un despido claro soy yo que no he sido despedido y estoy con acto de conciliación imagínate si hubiera sido despedido el acto de conciliación sí, sí, Sonia tengo la garganta que no te digo nada el acto de conciliación es obligatorio ¿vale? es obligatorio y una cosa es que tú quieras ir o no quieras ir ¿vale? o sea, en el acto de conciliación yo he llegado con dos empresas además fui la semana pasada no sé si lo dije a la cuarta demanda a la empresa a la que trabajo bueno y hay veces que se ha presentado una de las dos empresas y otra que no bueno, pues ya está inmiscuida en mi anterior empresa que espero que es la que me ayude y es la que sabía mis condiciones anteriores a la subrogación ¿vale? estoy poniendo un poco mi caso para que me entendáis o sea, el acto de conciliación debe de haber siempre otra cosa es que tú te presentes o no te presentes eso no es obligatorio si tú te quieres presentes no es como un juicio un juicio si no te presentas mal la lleva evidentemente ¿no? o sea, lleva las de perder porque si no te presentas es que te te importa un pito pero el acto de conciliación si no te quieres presentar no te presentas y llegas al juicio como no te has presentado pues se supone que tenés que llegar al juicio ¿vale? pero bueno digamos que para demostrarle al juez o a la jueza tus buenas intenciones de que tú quieres llevar razón normalmente tú te presentas siempre ¿vale? entonces una vez que tú te presentas si tenéis previamente algo hablado fuera porque es muy difícil llegar a un acuerdo allí ustedes cuando yo llego allí me dicen ¿habéis llegado a un acuerdo? el tío de la sala te pregunta ¿habéis llegado a un acuerdo? y no os dicen no, no tenéis 10 minutos no, no, no ¿habéis llegado a un acuerdo? o sea ya para entrar tendrían que haber llegado a un acuerdo antes de entrar ya deberían haber llegado a un acuerdo ¿habéis llegado a un acuerdo? no pues venga firma nos ha llegado a un acuerdo firma de los abogados firma de los de los personados tanto de la empresa como de Marta Riesco y el juicio se celebra el juicio ¿vale? se sigue a juicio ni más ni menos no se llegan a un acuerdo pues ya está continuamos pasa que se ha redireccionado esto y de fondo se veía la puerta del jurado y luego ponía el emoji del bracito así ¿no? ya sabéis que además el otro día en uno de sus directos de Twitch afirmó que en estos días se venía algo que tenía que ver con el tema pero que no quería decir nada ¿vale? que no le dejaban decir nada ni y que no decía nada de qué es lo que iba a pasar ¿vale? a ver lo que pasaba no era ningún movimiento chorrada porque el acto de conciliación no es algo que tú no puedas contar a favor de ella ni mucho menos ¿vale? lo que ha pasado esta mañana en la calle Princesa ha sido el acto de conciliación previo esto es una cosa que se suele hacer ¿vale? habitualmente no siempre pero muchas veces para no llegar a juicio ¿vale? ambas partes se presentan en el juzgado y ponen sobre la mesa lo que están pidiendo para ver si hay posibilidad de llegar a un acuerdo y evitar el juicio ¿vale? se ha presentado Marta con su abogado y se han presentado los representantes de Unicor ¿vale? los representantes legales de Unicor ¿vale? no ha habido acuerdo no ha habido acuerdo y tenemos juicio a final de año ¿vale? aquí tenéis la bomba no ha habido acuerdo en este acto de conciliación y tenemos juicio a finales de año ¿vale? este juicio pues yo creo que Marta Riesco no lo tiene muy asegurado bueno esto ya es la opinión de Javi que es muy parecida a la mía ¿vale? este juicio lo tiene muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal pues porque como lo ha planteado realmente lo has liado o sea has hablado sobre tu jefe has subido historias de Instagram sobre cosas sobre tu trabajo sobre dónde vas desvelando a dónde vas es decir en fin lo que le sucedió con Salva Meca aunque ahí ahí sí que es verdad que podía por ahí por ese camino si podía tirar demanda a Sálvame por ahí si podía haber tirado demanda a Sálvame por el acoso a Socialité por lo de los vídeos que le han hecho en torno a este es mi camerino eso es una cosa y otra cosa es lo que estamos hablando que el despido me parece totalmente procedente ¿vale? yo creo que ahí no sé por muy bien que lo prepare el abogado la abogada que creo que tiene lo siento mucho pero yo creo que eso lo tiene más que perdido ¿vale? y ahora en cuatro minutos este no este es el móvil de YouTube pero en este tengo el motivo por el cual Marta Riesco ha dicho que no ha sido ella ha sido Marta Riesco Emilio ¿qué tal? ha sido Marta Riesco la que ha dicho bueno no ha sido Marta Riesco la que ha dicho que no Marta Riesco ha impuesto una serie de de peticiones y evidentemente Unicor ha dicho por ahí no paso por ahí no paso no podemos pasar por ahí una cosa mira que llegué a un acuerdo contigo te pagamos nos quitamos el problema y se acabó y otra cosa es que tú luego te vayas a ser directos a nuestra costa diciendo ¿veis como yo llevaba razón? ¿por qué me han pagado y por qué me han dado no sé qué y encima me han pagado un no sé cuánto? eso es donde no quiere llegar Unicor porque entiende Unicor que no se ha actuado bien que ella no ha actuado bien y que lleva razón Adish llevo así toda la semana pero vamos vamos bien vamos recuperándonos entonces hay una petición de Marta Riesco que no no puede aceptar vamos ni yo aceptaría si fuera Unicor porque es que además sería un desprestigio para Unicor el hecho de que Marta Riesco le haya pedido eso dice Emilio Enrique no lo tiene tan perdido ella no puede demandar a Mediaset demanda a su empresa por despido impresionante la fábrica la ha gozado en su puesto de trabajo sí pero Emilio el despido no es por lo de Sálvame el despido es por las últimas cosas que hizo en el programa de fiesta que le dijeron el reportaje que has hecho no lo vamos a emitir y ella entró un poco ahí en cólera nerviosa que en fin me voy a urgencia mira lo que te recuerdo Emilio el comunicado que ella puso en sus redes sociales mi jefe aquí no me cuida no sé qué no sé cuánto no me fío de nadie bueno en fin él comunicaba que él fue terrible Emilio eso no se puede eso es que es que no o sea hay hay normas en las empresas y aparte de las normas en las empresas código ético aparte del código ético que suele haber independientemente de que fuera el antiguo el código ético de cualquiera de las empresas que yo he estado dicen que o sea la privacidad que hay en una empresa tú no puedes ir por ahí contando lo que tú haces en tu empresa ni muchísimo menos publicándolo que es lo que hizo ella o sea eso está prohibidísimo y ella estaba publicando comunicado en Instagram delante de ciento setenta y tantas mil seguidores hay que ver lo que me está haciendo mi empresa y aquí nadie me ayuda y estoy en urgencia y diciendo dónde iban ahí a grabar es decir cometí una serie de fallos y de errores que eso sumado a las cagadas anteriores me imagino claro que lo habrán aglutinado todo porque estaba dentro de los últimos de los últimos tiempos y se podía meter otra cosa es que tú denuncias algo de hace diez años pues te van a decir no eso ya se ha pasado pero algo de los últimos creo que cinco no Emilio si no recuerdo mal puedes aglutinar ahí entonces después de varios expedientes abiertos que tenía pues pues fuera fuera ni más ni menos no 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 no